Hoy chicos es un día muy especial porque la parruquia del Padre Zorro ha sufrido un pequeño traslado, estamos en la capital de España chicos, dentro de poco os contaré toda esta historia, han sido dos semanas bastante duras, pero hoy estamos aquí para disfrutar de una buena misa chicos, así que ¡actívense! chicos, ¡despegamos! La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Padre Zorro, hemos acumulado dos semanas de entrante, es como cuando practicas el nofap que tienes ahí todo el veneno acumulado, os os traigo demasiados entrantes, yo calculo que esta misa va a durar como media hora, si no dura media hora te devuelvo el dinero, tengo como prácticamente 10 entrantes y a cada uno de ellos más monstruosos Entrante número 1 y lo vamos a titular Juan Faro y la leyenda de la creatina que de verdad funciona, guiño, guiño La creatina, ¿estáis tomando creatina? ¡Vale, vale! Juan Faret y sus amigos han estado de vacaciones en Bali, unas vacaciones bastante trágicas porque digamos que tuvo un pequeño altercado con un masajista machirulo que le metió un yorki en el oído Si no has visto misas anteriores, no te enteras de lo que digo, pero un pequeño resumen, Juan Faro fue a darse un masaje, se esperaba a una chica de manos delicadas y apareció un machirulo, pues bueno, con unas manos gruesas Y Juan Faro dijo, tú a mí no me tocas Y a mí me toca un chico No solo le tocó, le incomodó mientras le tocaba y al oído le metió un yorki Que básicamente era un you are ok, pero él entendió yorki Que te voy a decir también que parece la raza de un perro Resulta que allí en Bali la cosa se ha ido un poco de madre, ¿no? Se ha ido con unos amigos del perfil de Juan Faro, de esto, de lifestyle, de vida desenfrenada Y Juan Faro pues le dio por subir una historia un poco, un poco Básicamente esa pobre creatina estaba rodeada de sustancias que de verdad te ponen fuerte, aunque te quitan barra de vida Y bueno, pues hicieron la gracia A Juan Faro le gusta un poco este tipo de bromas y este tipo de historias Antiguamente subió una historia donde deshaciendo la maleta creo que apareció una cajetilla Pues de sustancias de estas que te ponen fuerte, pero te quitan vida Las otras veces que ha ocurrido algo similar se podría decir que pudo ser incluso accidental Pero esta vez ha sido a cara descubierta con premeditación y alevosía Recochineo y vamos de frente y cómo pega esta creatina Yo veo estas cosas siendo un señor humilde, con mucha gratitud por mi presente Y lo único que puedo pensar es, ¿por qué le gusta jugarse el trabajo así? Eres el número uno de Procis, ganas un pastizal gracias a Procis Y te dedicas a hacer estas cosas, no lo entiendo Tú dirás, puede hacer lo que quieras, un hombre libre, tiene los huevos negros Obviamente que sí, pero yo también soy un hombre libre y opino ¿Por qué hacen estas cosas? No lo entiendo Entrante número dos y lo vamos a titular Los powerlifters son enemigos naturales de los culturetas Hemos tenido un altercado en un gimnasio Y empieza... vaya guarro, vaya guarro Esta semana ha salido un señor powerlifter de estos, pues un poco de manual, ¿no? De estos que utilizan straps, utilizan magnesio, utilizan cinturón, utilizan cascos Utilizan un gramo de cafeína y digamos que tardan, pues yo que sé, dos horas en hacer un entrenamiento de siete series efectivas ¿Son sus costumbres? Se respeta, pero esto es verdad ¿No llevo ni el magnesio en este en polvo que mancha todo el suelo? Pues ha salido esta semana un powerlifter de manual que señala que él normalmente usa straps Pero ese día quería probar su fuerza máxima Quería ver a ver cuánto podía levantar del suelo en una lucha a cuerpo descubierto contra hierro Yo estaba entrenando, ¿vale? Entonces, pues todo el año entreno con mis straps, con mis agarraderas, ¿no? Pues para hacer mis pesos muertos, mis cosas Y no mancho nada, ¿vale? Pues cojo hoy, digo, pues voy a hacer PR, voy a hacer mi récord Porque ya toca, ¿no? Estoy entrenando todo el año para eso Entreno para fuerza, no entreno para hipertrofia Total, que mejor me pongo el magnesio en las manos, ¿vale? Y empiezo a hacer mis pesos muertos, a calentar, tal Entonces, para medir su fuerza máxima real, dijo No utilizo straps, que eso es un poco trampa Utilizo magnesio El chaval empezó a utilizar magnesio Y claro, también es una costumbre de los powerlifter Pues dejar lo que es todo el gimnasio Pues hecho un cristo Que son muy majos, ¿eh? Que son sus costumbres y se les respeta Pero esto es así La barra siempre te la dejan manchadita Y no manchona Por lo visto, el chaval estaba, pues, haciendo unas series de aproximación Y claro, ya estaba utilizando el magnesio Y aparecieron unos gulturetas a modo de mafia Y le empezaron a increpar Y me vienen cuatro gulturetas por ahí dando vueltas Y se coge uno Que, a ver, ha ido el Mr. Olimpia, ¿no? Dicen Porque yo es que ni lo conozco, ¿sabes? Me suda bastante, quien sea ¿Quién es ese tío? Y empieza Vaya guarro Vaya guarro Y empieza su grupo Pero yo película americana, ¿sabes? Sí, tío Vaya guarro, tío Qué guarro ¿Sabes? Porque ya empezaban como una película americana, ¿sabes? Así como haciendo bullying, ¿no? Pero no cara a cara Sino que empezaron un poco, pues, a hablar en los bajines, ¿no? A decir que, pues, que es un cerdo Este powerlifter lo está dejando todo perdido Pero no me lo decían a mí Lo escuchaba de fondo Yo, pues, me hacían el loco Digo, va, vengo a entrenar Tal El powerlifter continuó con esas series de aproximación Haciendo oídos sordos Por lo visto, en algún momento empezaron a hablar Y digamos que los gurduretas empezaron a increpar El estilo de entrenamiento de los powerlifter Que básicamente, en muchos casos Consiste, pues, en las bajas repeticiones En concreto, esta vez En una repé Total, que el ignoro Empieza mi rollo, sigo subiendo el peso Y empieza Es que, tío, la gente Qué brindada, de verdad Vienen a entrenar el ego En vez de a entrenar bien A hacer sus repeticiones No sé qué Se ponen todo el peso que puedan Mira, y hace una Tienes, no sé qué pesarás 110 kilos de pinchado Supermarcado Y no sabes lo que es una progresión de fuerza La cosa es que nuestro valiente powerlifter A cuerpo descubierto Pues, le indicó que si la mala educación Es por culpa de los ciclos Por culpa de De los apuñalamientos Tío, estoy entrenando fuerza, tal Y dice que sí, que sí No sé qué Y se ha empezado a agregar Y le digo Bueno, ¿qué pasa? Que la mala educación Viene con los pinchazos, ¿no? Señor Power Hay gente maleducada En todos los gremios En el gremio de las no agujas Y en el gremio de los vaquires Anda, que no habrá Powerlifters maleducados Que algunos van como si fueran Guerreros Pero son sus costumbres Y se les respeta A mí me caen bien los powerlifters Pero hay alguno que va un poco como de Como yo qué sé Como si fuera atleta olímpico Y ya, claro Ha escuchado eso Y ya se ha puesto Entonces, nervioso, agresivo Yo qué sé cómo se ha puesto, tío La cosa es que el señor Powerlifter Comenta que Al final Estos gulguretas en modo mafia Se quedaron esperando A que tirase esa repetición Como metiendo un poco De presión visual, ¿no? Como que él iba a tirar Y los dos estaban observando A ver lo que ocurría Y se iban y dicen Vámonos, va Que nos echamos unos pinchados No, no sé qué Y se han ido para abajo Pero antes de bajar Se han quedado las escaleras Esperando a que me tire yo mi PR Mirándome los cuatro parados Como tontos Para ver si la fallaba reírse O algo Es que no lo entiendo, tío Entonces cojo la levanto Y ya está Que al final tiró su PR De los huevos, ¿eh? Que vaya PR lo que montó, ¿eh? Me cago en la puta Espero que tirases 300 kilos Porque como luego Metieses 137 Me cago en la leche, ¿eh? Y no manchona Pa' una puta RP A poco más La Tercera Guerra Mundial Y también te digo, ¿eh? Y no manchona Entrante número 3, chicos El señor Ángel Calderón Subcampeón del Olimpia Y gran representante español En el mundo de los culturetas Se marcha a Proces Proces es una marca Que, bueno A ver cómo tratamos este entrante Proces es una marca Que a la hora de comisionar Pues comisionas Que da gusto Porque te venden Hasta aspiradoras Proces tiene, pues yo qué sé Que, claro, vosotros no veis Pero Proces tiene todo lo que hay aquí Yo lo puedo comprar todo esto en Proces Tú dirás ¿Qué hay? Pues hay cosas de informática En Proces Que no Dales un par de semanas En un par de semanas Te sacan una silla gamer Apuérdate algo Te he dicho eso Mientras me toco los huevos Estaba allí agarrándome ahí Un poco la brillita Proces al tener un catálogo De productos tan amplio Pues digamos que comisionas Que da gusto Pero A la hora de ser una marca Acorde a tu marca personal Como gultureta De competición Creo que no es la mejor marca No lo digo yo Lo dice la comunidad de fitness O sea, si la comunidad de fitness Como marca A la hora de ser un gultureta De renombre Como es Ángel Calderón Pues digamos que no es la típica marca Que se asocia A un perfil De un deportista De este calibre Entonces como que Proces En ese sentido No da muy buena imagen Pero en cambio Comisionas que da gusto Y yo también quiero hacer Un pequeño inciso Porque la comunidad fitness Todo el mundo le pone a parir a Proces Todo el mundo Ah, Proces Ah, Proces Pero luego Proces vende un montón Proces es una marca Que bueno, que no sé qué Sí, luego venden un montón O sea, yo creo que hay gente Que raja de Proces Y compran Proces Señores Aclárense Entrante número 4 Lo vamos a titular El pater ficha Por Foster Hollywood Ni una Ni dos Ni tres Ni cuatro Más veces Me habéis enviado Este vídeo Hola, ¿qué tal? Resulta que hay un vídeo Promocional En plan De Foster Hollywood Donde sale un calvo Con mi barba La verdad que es mi barba Es que es clavao Es un calvo Indicando que es Experto en salseo Y claro Mis torretes Que son bastante Avispados Pues digamos Que vieron ese perfil De calvo Y vieron lo de Experto en salseo Y dijeron ¿Papazorro? Aquí me tienen la peña De Foster Como experto en salseo El tío tiene el mismo perfil Que yo Lo que pasa Que le han Emborronado la cara Como si fuera un actor Porno Que se arrepiente Hola, ¿qué tal? ¿Soy yo? No ¿Se han inspirado en mí? Seguramente ¿Por qué? Tremenda facha Continuamos con el programa Quinto entrante Chicos Y básicamente Joan Pradel Y su cultura Bastante hinchadito Va a visitar El podcast Más grande De habla hispana Y sí Es el de Jordi Wilde ¿Qué te parece Que el propio Jordi Wilde Que tiene el podcast Número uno Del mundo En español Haya invitado ya Formalmente A Joan Pradel Debe haber una invitación Bastante formal Pero por lo visto Su entrenador Pues no estaba Muy al tanto Hostia, pues Me acabo de dejar flipado Porque no lo sabía Luego el señor Vede Comenta una cosa Que creo que es Bastante interesante Y bastante A tener en cuenta Por lo visto Recientemente Hay un poco De enfrentamiento Entre Pradels Y Calderón Típico de que Pradel va a la resistencia Y la gente Sibilinamente En los comentarios Pues deja O dice Que Que hace ahí Que debería estar Calderón Porque es el Subcampeón de la Olimpia Que como culturista Pues obviamente Pues ha hecho más Y no la entrevista Porque es un culturista Eso que la gente Lo tenga claro ¿Vale? No la entrevista Porque es un culturista Que haya ganado nada Ni nada ¿Vale? Que la gente no se monte películas La entrevista Porque es Joan Pradels ¿Qué es lo que ocurre? Que en redes sociales Hacen como una especie De media Entre Lo mediático Que es alguien Y Su bagaje Como deportista Hacen como una especie De media Si eres mediático Y encima eres un gran deportista Pues de puta madre Pero si quizás Eres muy mediático Y todavía como deportista Pues No tienes suficiente camino Si eres muy mediático Pues interesas Y en cambio Si eres un gran deportista Pero no eres muy mediático Por lo que sea Pues a lo mejor No interesas Porque en las redes sociales Los números Son importantes Porque ya la gente Que me encanta enfrentar En este país Pues Ya empiezan ¿Por qué no llaman a Ángel? Si Ángel es el mejor Culturista ¿Por qué no llaman a tal? Vamos a ver Que no va de eso Que no Que no es aquí Un Ángel contra Joan Entonces que la gente Se deje de hacer Pajas mentales De que si uno es un campeón Y debería ir Porque Joan está ahí Gracias A lo mediático Que es Entrante número 6 Chicos Y básicamente Es un entrante Bastante curioso Y bastante Horribilante A partes iguales Porque Juan Faro Sí Nuestro integrante De la comunidad fitness Ha salido un poco En la televisión Juan Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal en Bali? ¿Bien, no? Bien Pero típica televisión De salsa rosa Típica televisión De Telecinco Típica televisión De que van ahí Con lo que es El pinganillo Ahí al aeropuerto Vamos a ver Cómo os cuento esto Porque a mí me sacas de YouTube Y yo solo conozco A Cristiano Y a Messi Y claro Estos personajes Pues son bastante famosos Pero como de Telecinco Y esas cosas Por lo visto Melania Que esta sí que la conozco Porque es la ex De Juan Faro Y en alguna misa Creo que ha salido por aquí Sí, lo creo bastante Pues La ex de Juan Faro Digamos que Ha hecho un poco ahí La de reventar un hogar Ha hecho la del suplente Revulsivo Y se ha metido ahí En una relación Y ha reventado la banda Le ha hecho ahí Un destrozo Lo que es Al lateral Por lo visto Hay una tal Anabel Pantoja Que debe ser famosa De rebote Gracias al talento De la legítima Isabel Pantoja Que a esa sí conozco Pues esa tal Anabel Pantoja Debe estar con un tío Que debía ser algo así Como espadachín Creo que era un Uno de estos Desgrima, ¿no? Del equipo nacional Que creo que se llama Julen ¿Se llama Julen? ¿Se llama Julen? ¿Dónde lo ha puesto? Se llama Julen Anabel Pantoja Y el espadachín Estaban juntos Pero por lo visto Julen Aparcó su coche En otra raya Del garaje Y ahora tú dirás Y bueno ¿Y qué tiene que ver Juan Faro En todo esto? Pues bueno Ya sabes cómo es la televisión Y al ser la exnovia De un ilustre Integrante De la comunidad fitness Pues le han ido a preguntar Un poco Pues sobre Melania Porque claro A raíz de esto Pues Melania Se ha hecho muy famosa Ya sabes por qué estamos aquí ¿No? Sí, sí ¿Qué te parece todo? Bien Simplemente ¿Te ha sorprendido La relación de Melania Con Julen? ¿Te lo esperabas? A ver Yo no tengo nada Ella es libre De hacer lo que quiera Y ya está ¿No has podido hablar con ella? ¿Está feliz? Yo no hablo con ella Entonces Juan Faro Volvía de Bali Y le han asaltado En el aeropuerto Y es que La imagen es que es Es que es la polla Ver a Juan Faro En esa situación Yo le digo Es que esto es una simulación Le han asaltado Para preguntarle cosas Sobre Melania Y vemos a un Juan Faro Entre incómodo Y pasota Que bueno Que señala Que él no tiene nada que ver Que se ha visto salpicado E implicado en una historia Que él no tiene nada que ver Que es inocente Y esta vez es cierto Esta vez no ha hecho nada Por lo menos cuéntanos Como es ella Que tú sí que es la que conoces bien Es eso Que Julen tenía pareja Tú la ves capaz Vamos a ver Somos gente joven Si yo que sé Si el chico Si fue infiel Pues que se coma sus mierdas Luego señala Que si le ha liado El espadachín este Pues bueno Que se coma la mierda Yo no tengo nada que ver Con esto Yo que sé Que aquí todos somos mayorcitos Bueno pero así te pega todo ¿No? Yo que sé Pues claro Que disfrute la vida Y luego algo así Como libertinaje Que somos jóvenes Y que estas cosas Ocurren Voy a tope Entrante número 7 chicos Y sabéis de sobra Que siempre tengo Que traer clones Pero es que esta vez chicos Yo no os voy a decir Quién es eh De verdad eh Lo vais a decir vosotros En los comentarios De verdad eh Vais a flipar Si yo te saco a este tío Este tío Este DJ O lo que sea ¿Quién cojones es? ¿Qué tipo de príncipe es este? ¿Por qué el príncipe Le ha dado por ser DJ? Chicos Sé que muchas veces Mis clones son un poco Pillados por los pelos Pero este tío Este tío Se paraba de la gente De ya sabéis quién Y si luego te saco a este niño Yo que sé Por aquí Insoportable ¿No? Que tiene una pinta De que hay que darle un tortazo Para que se calle Porque tiene pinta De que está pidiendo Un helado Si te saco a ese niño Dime ¿Qué versión Niño Gulldureta es? Dime que no es igual Que la versión De niño De dicho Gulldureta Español Entrante número 8 chicos Y lo vamos a titular Los antisociales Provocan el caos En los gimnasios Comercial Vosotros sabéis de sobra Que la proliferación De los chavales De los mozos Con la oversize Y ahí pum Antisocial Cuidado eh Por lo visto Esta semana Ha salido un señor Que señala Que ha sido expulsado Del gimnasio Por unas pequeñas Reclamaciones Meses Que las máquinas Están mal Te quejas Y vas cabreado Porque es así Por lo visto Estaba todo roto Todo mal Reclamó Y le expulsa Porque la gente No pone toalla Y no es porque No ponga toalla Sino porque Te tienes que discutir Porque el banco este Es que lo tengo yo Y si hayas Haces una foto Con el amigo Y todos llevan Camiseta de antisocial Y son todas antisociales Pero en verdad Sé que todos vienen en equipo Luego señala Que ha tenido algún Pequeño altercado Con alguno de estos chavales Porque no utilizaban Toalla Y claro En los gimnasios Hay que utilizar Toalla Y todo para reservar Los bancos Tienes que discutir Porque el banco este Es que lo tengo yo Y si hayas Haces una foto Con el amigo Señala que claro Que muchas veces Estos chavales Con las camisetas De oversizeistas De antisocial Pues se levantan Se empiezan a hacer Sus checks Sus fotos Sus mierdas Sus historias Y claro El banco no tiene toallita El otro llega Va a ocupar El banco sin toallita Y resulta que Los antisociales estos Pues le indican Que estaba yo Y el otro Claro Pues si no hay toalla Esto es Territorio sin conquistar Y todos llevan Camiseta de antisocial Y son todas antisociales Pero en verdad Sé que todos vienen en equipo Luego es muy gracioso Porque dice Claro Van con las camisetas De antisociales Pero no saben ir solos Que van en grupito Van en modo mafia Y es que no puedo estar Más de acuerdo con este señor Es que este señor Es mi padre Es que es una sinvergonzonería Esta gente Lo de los gimnasios A día de hoy De verdad que es algo ya Que tú no sabes Si estás en el gimnasio O estás de fiesta Yo me he visto a veces En el gimnasio Más apretado Y arrejuntado Que en algún festival Que en algún concierto La paciencia de la gente Se va cansando Ayer hago un vídeo Obviamente con un cabrero De tres pares de cojones Porque es que tienen que hacer pierna ¿Y qué iba a hacer con pierna? La máquina de femoral No funciona La máquina de extensión De cuadriceps No funciona Máquina de doctor No funciona Literalmente Y ya llevan días Entonces Es una sinvergonzonería La propia página Me escribe Para decirme Gracias por hacernos O sea Muy hipócrita Y políticamente Muy correcto Resulta que Fitness Park No le arregla correctamente Lo que viene a ser La máquina de extensiones De cuadriceps Y la de femoral Y este señor Para un hombre Que hace pierna Pues no puede Fitness Park Arréglate eso Échate ahí un arreglado Mención rapidita A Batman Science Antes de pasar La perla más monstruosa De esta corona De no pelos Porque el señor Batman Science El líder de los Vapers El científico loco Nos vamos a Papers ¿O qué? No trabaja en Seur Pero se ha olvidado Entregar un paquete Es la meca De la irreverencia Yo no sé Si la intención De esta historia Es mostrar La definición Bastante correcta Bastante desgrasado O ese paquete de Seur Que todavía Pues no ha llegado A su destino El nuevo servicio Seur Plus Es un servicio complementario Al resto de los servicios De Seur Para mercancías Que requieren Un cuidado especial Papazorro ¿Te fijas en los paquetes De los hombres? Vamos a ver Es que es por volumen Por volumen Llama la atención ¿Te gusta? A mí no Pero a mí se me van los ojos Por volumen Bueno señores Llegamos al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Se me ha hecho raro Porque lo estoy haciendo al revés Porque se estoy dando Mi otro perfil ¿Sabes? Lo estoy haciendo todo Como en modo espejo Este vídeo Lo estoy grabando En modo espejo Se me está haciendo raro Pero lo estoy consiguiendo Yo siempre os daba a este lado Siempre os ponía pa' allá Y ahora os estoy poniendo pa' allá Lo estoy poniendo este lado Cuidado eh No te enamores Torrita No te enamores Paterdorro ¿Qué ha ocurrido esta semana? ¿Cuál es la perla más monstruosa? Ha ocurrido una tragedia A raíz del Arnold Classic 2023 Un campeonato de culturismo Pues de renombre Tú dirás Un campeonato de culturismo La gente disfruta del espectáculo Se compra un stream Más palomitas Y todo el mundo es feliz No puede ocurrir nada malo En esta historia ¿Seguro? Yo siento decirlo Y siento lanzar desde aquí Una púbita Para toda esa gente Siempre ocurre algo En esta comunidad Siempre ocurre algo Tenemos a un Joan Pradels Que a veces Se le calienta un poco La tostada La lengua quiere ganar Un poco de protagonismo Los músculos no Pero la lengua sí Y Joan Gracias tío Es que nos das de comer Joan se le calienta la lengua Y yo estoy aquí Con el saquillo Con el saco Metiendo ahí Un poquito A la saga ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Arnold Classic Digamos que te deja La opción de comprar El streaming Que básicamente cuesta Pues creo que 60 pavos Sí Que está bastante jodida la cosa Aquí me cago en la pula Tú pagas 60 pavos Y recibes las claves pertinentes Para poder disfrutar Del streaming ¿Qué es lo que ocurre? Que según Joan Pues claro Tú compras el streaming Y tú te lo comes solo No lo compartes No invitas ni a una amiga A verlo Porque entonces ya Cuidado Te compras el streaming Y tú solo en la cueva Lo ves Cuidado No compartas Pero me parece fatal Y más si compites en el NPC O el F Pro League Me parece fatal robar contenido Cuando no se puede ¿Vale? Piratear un streaming No me parece bien Por lo visto Muchos influencers Compran este streaming Y luego lo que hacen Es reutilizarlo Creo que reaccionan Indirecto Pues en ciertas plataformas Pues de directos Como cabía esperar Entonces que digamos Que no solo lo ven ellos Sino que lo ven ellos Y toda su audiencia Y claro Joan Que le entró el cuarto de hora De dignidad Casi pulcra Pues dijo Que esto está mal hombre Pero que esto es robo Esto es robo intelectual Dijo esto es piratería Si tú publicas streaming públicamente Estás robando ese streaming ¿Vale? Antes de empezar a desarrollar Para mí Gracioso es De base Señalar esto Y que te dé El cuarto de hora De dignidad Cuando Que levante la mano Quien no haya tenido Un CD pirata Quien no haya buscado Un programa en internet De manera civilina Para ver si lo saca Gratuito ¿No? Típico programa de pago A ver Buscándolo ahí Hasta en páginas de Turquía Que levante la mano Quien no haya hecho esto Alguna vez Por favor Joan Me cago en Dios Te meto en una revisión Al coche Me llevas CDs piratas En la guantera Me llevas CDs piratas Entonces de base De entrada Es muy gracioso esto Cuando yo creo Que no libramos ninguno Ni tu primo El más puritano Ese que va para monje Ese tiene CDs piratas Eso de entrada Que me hace gracia Que le dé tanta importancia Cuando somos todos Un poco piratas Pero Es que resulta Que por lo visto El señor Dufour Tenía verificación Primero Para aclarar la polémica Yo invito a todos A todos los zorretes Que entren Al portal Que se llama Fanmio Y miren En los términos Del servicio De Fanmio En los que pone Claramente Sin ningún género De dudas Que cuando tú Compras Cualquier Producto De Fanmio Puedes hacer Uso Del Como quieras Generar contenido Retramitirlo Compartirlo Hacer post Luego entonces Los que tenemos Canal de Youtube Sabemos que si tú Haces un Un streaming De algo De pago Te lo funan Al minuto De que estés Retramitiendo ¿Por qué había Canales de Youtube Retramitiendo El Arnold? Porque se podía Porque no estabas Robando nada Porque tenías El respaldo De la plataforma Que los términos Del servicio Lo pone Bien claro Estaba verificado Tenía licencia Para poder Pues digamos Que compartir Eso Aquí hicimos Un podcast Y claro Pues se despechó Un poco Y digamos Que soltó Un poco Esa presión Interna Que llevaba Porque le estaban Acusando De pirata ¿Sabes cuánto vale El streaming Del Olimpia? Del Arnold Veintipico ¿No? Sesenta Sesenta y pico Sesenta euros Qué salvajada ¿No? Sí Estamos en un país Y no quiero hacer demagogia Ni quiero ser populista Que tiene un treinta por ciento De paro juvenil ¿Vale? El noventa por ciento De los consumidores De nuestro contenido Son jóvenes Sesenta pavos Igual pues para mí Para ti O para Joan Pues no suponen mucho Pero al grueso De los chavales Sesenta pavos Es quedarse un fin de semana Sin salir con la novia Por otro lado Creo que Joan Habló de la NPC Y tal Que bueno Que le vea mal Bueno Pero si Joan Ha hecho esto Con streaming De la WNBF Tío Sí Claro Cuando compitió Adri La hemeroteca Está en YouTube En internet se escribe con tinta Claro O sea También hemos compartido streaming De otros Y por otro lado Y esto sí que Me fastidia Si se habla de dinero Que se hable de dinero Para todo Me parece muy bien Que se defienda Que bueno Que la NPC Que no Que repito Que no era el caso Porque no era el caso Porque tú esto No lo puedes hacer Con el vídeo De lo limpia Pero joder Joder Que están los chavales Pagando 300 euros Por competir Ya A ver si nos vamos a quejar Porque alguien Que fueron en concreto Dos personas en España El Notas y yo Hicieron un streaming De 60 euros 60 euros Son 120 Hasta los 300 Que paga un competidor De 20 años Por competir Creo que hay Hay un mundo 60 euros Te vale darte el tinte En un campeonato Entonces Si se habla de dinero Mira mi abuelo Que en paz de Canse Decía El dinero y los cojones Son para las ocasiones ¿Vale? Era un filósofo mi abuelo Entonces Si se habla de dinero Hablamos de dinero Si se habla de quien roba a quien Hablamos de quien roba a quien Creo que eso es ilícito Al final Y Y esto O sea Yo lo llevo tatuado Ni Dios Ni Amo ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes 42 años No tienes que defender a nadie Que no sea tu familia Y defiendo a mi familia Y yo Creo que me saqué 58 euros Si enseño la monetización De mis vídeos 58 euros Por los vídeos del Arnold Pagué 63 Pasé Mal negocio Mal negocio Pasé Toda la noche Cuando podía estar tumbado Viendo la tele Con mi mujer Dormí 3 horas Porque a las 8 y 40 Se levantó mi hijo Entonces Cuando lanzamos Cuando juguimos al cielo Hay que mirar Que no nos caiga en la cara O por lo menos Mirar quién no le caiga A quién no debe Porque a veces Esos mensajes Que quedan muy guay No sé de cara a quién No sé de cara a quién Pero lo que hace falta Es más gente Que se implique en el culturismo De forma desinteresada Como hizo el nota No voy a ganar por mí Como hizo el nota Entonces hay que tener Un poquito más de respeto Que también te digo Que también te digo Con el pasado que tiene el patrón Acusarle de piratería Igual nos echamos unas risas Que el patrón Te arrancaba puertas De los coches En plan de Que tú le pitas Porque se ha saltado un ceda Se baja Y te arranca la puerta del coche Entonces un tío Que arranca puertas de coche Que le acuses De compartir un directo Que debería ser para él A mí me hace un poco de gracia Porque es que patrón Que te arranca Te arranca el maletero Entonces Lo mires como lo mires Es que es la polla esta historia Porque claro Nadie puede quejarse de esto Porque todos somos unos piratas De ser un pirata El patrón Es el menor De sus De sus Pero lo peor de todo Es que estaba verificado Y autorizado Lo que es compartir Ese directo Él señala Que cuando lo compró Pues le ponía Que podía verlo hasta su prima Su prima del pueblo Le podía pasar Pues lo que viene a ser La contraseña Las claves de acceso Que lo podía ver Todo que es que Que tú lo comprabas Y es que Como vendí tu alma al diablo Que lo podía ver todo el mundo Entonces el patrón Aquí en esta mesa Aquí enfrente conmigo Pues se calentó un poco Y saber la letra pequeña De las cosas Antes de criticarlas Ya se te ha molesto Sí, sí me ha molestado Sí me ha molestado Porque claro Porque A mí que me acusen A mí como que me acusen De un delito Como que me da igual ¿Vale? Pero que me acusen De aprovechamiento O que se insinúen Que haya aprovechamiento No Porque yo no saco Ningún provecho De quedarme hasta las 5 de la mañana Sentar a la cocina Totalmente tío Hostia puta Te veo caliente tío El patrón Ha sido un buen delincuente Pero el patrón Si tiene que delinquir Delinque en condiciones Delinque Nunca he conjugado El verbo Delinquir Yo delinco Tú delincas Él delinca Tiene que delinquir En condiciones Él delinque Tú delincas Si no estás dando Un like a este vídeo Porque nos hemos mudado Me cago en la puta Estoy aquí Aquí matándome Estoy en modo pejo Estoy girado Delinques Si no dejas Un buen like Pues chicos Misterio resuelto Básicamente Joan Pues cuando se le va Un poco la lengua Cuando se le calienta Un poco la lengua Y quiere un poco De protagonismo Pues aquí comemos Todos Los torretes Los torretes Feliz Chicos Muchas gracias Por vuestra Activación Espero que os haya gustado Muchísimo Esta misa Es que lo tengo que hacer Al revés todo Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Es que es al revés todo Me acostumbraré Guapos